Por sus canciones, comentarios pedófilos, que le gusta mucho estar en la polémica, lo sabemos, y nos reveló por qué gritó siempre Edwin Kass, nunca Cristiano Dahl. Recuerda, en un concierto, él justamente estaba, Edwin Kass lo invitó para que cantaran juntos, y dijo así, tal cual, siempre Edwin Kass, nunca Cristiano Dahl, que porque no quiso colaborar Cristiano Dahl con Danny Flow en canciones. Entonces, pues miren, ahí está lo que dijo, que pues le ha ido muy bien en la música. Mi disculpa fue más dirigida hacia la polémica con la pedofilia, y creo que no me disculpé como tal por la rima o por lo que hice en su momento, sino por las consecuencias que no vi en ese momento y que ahora me están, o que me afectaron en un pasado de este mismo año. Definitivamente se me cancelaron muchísimos conciertos a principio de año, pero pues encontramos la manera de poder continuar con la carrera. Me encanta la polémica, hermano, a veces yo no sé ni lo que se me sale en el escenario, pero contentísimo de poder ocupar el lugar de la polémica. No, pues le andaba dando likes a mi esposa, pues andaba dando likes a mi esposa. Pendientes con eso, no, la verdad es que ningún problema, nada más que pues, tú sabes, le picó, le piqué y hasta ahí quedó. Nada, nada, solo como que me estaba intentando molestar con likes, y pues yo respondí de esa forma. Tú sabes que los likes luego pasan más desapercibidos, pero pues a uno que tiene la cuenta, nos damos cuenta, lo hizo por molestar, y pues yo también, pues por molestar, pero ahí quedó nada más. Yo creo que uno puede ser como uno quiera, pero tiene que ser honesto con su pareja. Así nomás. ¿Qué tal, eh? Y todos así. Y todos así. Lo que pasa es que, a ver, también sus canciones hablaban de pedofilia, de que le gustaban las niñas. Ay, no, eso ya no me gustó. No, pues no, la verdad es que lo acusaron, y sí generó controversia de cómo sus canciones le llegan, pues a chavitos, a generaciones muy jóvenes, y todos cantándolas, sin saber realmente lo que estaba queriendo decir. Claro, pedir perdón por sus canciones. Pues sí, es que son muy feas, la verdad es que a mí no me gustan, yo no sé por qué les gustan. Oye, y el tema que traía ahorita entonces con Nodal, es arremete en contra de Nodal, porque Nodal le puso un like a su esposa, recordemos que... Le puso fan de su relación. Soy fan de su relación. Soy fan de su relación. Pero a ver, aquí la cuestión es, o sea, ustedes se enojan si sus parejas le ponen like a alguien más. Es como si se enojara porque el pinpollo le pone like a... ¿A quién? A Gaby Quiroga. ¿A Gaby? No, claro que no. No, porque pues aquí... Aquí duerme. Aquí es su catedra. Acá duerme, papá. Oigan, aquí hay seguridad, el que se enoje por un like, imagínese por todo lo que no trae adentro. A ver, tu papá me puso like y te enojaste. A ver, yo le dije, dale like porque está bien triste la maestra. Yo le hablé por teléfono a mi papá y le dije, no, 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 por favor, hasta coméntale. Y no me puso uno, me puso cuatro. Qué fuerte. Oigan, qué fuerte. O sea... No, bueno, así precisamente, como están hablando, así son las canciones, ¿verdad? No, no. No, ahorita nos vimos muy decentes. Bueno, no sé, sí, claro. Oye, pero Dani Flow, ¿por qué se molesta? Si él tiene novia, esposa, como que siento que es de una mente muy open mind, ¿no? Muy abierta. No, es que te voy a contar. El contexto justamente fue porque ellos están peleados, o bueno, más bien a Dani Flow no le gustó que Cristian Nodal no quisiera colaborar con él. Ah, ahí está el detalle. Por qué sería, por qué sería, por qué las canciones... Porque Nodal, la verdad, es que sus canciones son muy buenas. Sí. Y si hay buena composición, sí. Claro. Entonces, él dijo, no, yo no quiero colaborar contigo. Dos estilos completamente diferentes. Y Cristian Nodal no quiso. Ah, entonces ya esto nada más fue un extra. Fue como ya, ah, ¿cómo le das like? Ah. O sea, yo creo que fue como ahí el... Encontrar el pretexto. Pues mira, ya, el buen Dani Flow que siga triunfando, que le siga yendo muy bien. El rey del morbo, ¿no? Como le dice a sí mismo. Pues sí, y le encanta la polémica, se ve. Se ve. Desde la imagen que tiene... De Flow Job, Dani Flow Job. Exacto, le encanta. Pero bueno.